hola tienes un minuto feliz año nuevo esta primera semana del año te doy la bienvenida a este vídeo y bueno vamos a hablar esta semana de si quieres reforzar tu marca personal por un podcast en tu vida bien y lo hago con este paisaje de fondo tan bonito que veis aquí que me voy a apartar para que lo veáis mira qué maravilla esto es barcelona esta mañana principio de año con una nube encima o niebla muy espesa maravilloso bueno quiero pensar que es niebla pero fantástico no bien pues volviéndolo a nuestro dedico este está el contenido esta semana a la idea de que con un podcast puedes reforzar mucho tu marca personal y lo hago porque se cumple el primer aniversario primer año de mi podcast todo deja marcar con lo cual estoy de celebración y por eso he decidido compartir algunas de las experiencias que me han parecido interesantes a lo largo de este recorrido el todo el previo que fue muy importante en el que me ha ayudado muchísimo celestino martínez y qué has qué es lo que ha ido pasando durante todo este año y cuáles serían mis consejos si tú quieres lanzar un podcast y una noticia que te doy al final de todo que es bastante interesante además también esta semana te recomiendo tengo un nuevo contenido en el blog que es el libro lo mejor y peor de 2021 y tendencias 2022 en personal branding de descarga la noticia aquí lo tienes y que sólo y si eres suscriptor ya lo ha recibido y si no que esperas a suscribirte pues nada con todo esto te dejo ya hasta la próxima semana un fuerte abrazo